¡Ey! Estos son jugadores que vienen más baratos en este mercado de traspasos Este es el equipo suplente que tenemos, este es el titular Veremos qué ocurre en el día de hoy Porque Dembélé, por ejemplo, es un jugador que está a punto de salir cedido al Inter de Milán Junto a él, pues habrá varios jugadores que saldrán cedidos Otros que quizá recibimos alguna oferta y podemos hacer algo por ahí Iremos viendo Juvenil finaliza su contrato Esto no me gusta porque en alguna de estas se va a ir un Juvenil que sea bueno A ver, primero vamos a ir con Militao, ahora vamos con lo de Cavani Estoy en una forma bastante buena, espero no ver el partido contra Betis, es el banquillo Me lo pensaré Me hace gracia esto de Cavani porque creo que no ha jugado ni un solo partido Creo que no ha debutado todavía Oye, ¿hay alguna posibilidad de que jueguen el próximo partido? Me lo pensaré A ver Es que nos estamos jugando a un título Y Cavani ahora mismo es que no pinta absolutamente nada Es que es peor que Mbappé, que es el titular Es peor que Jovic, que es el suplente Es que no pinta absolutamente nada ahora No sé qué voy a hacer Lo que sé es que tenemos aquí la semifinal Vale, y aquí el sábado El sábado o el domingo, no lo sé Tenemos la final Estos son semifinales, es en casa Entiendo que vamos a pasar Entiendo que vamos a pasar Titulares, suplentes No lo sé Tengo dudas, a ver Si fuese FIFA 19 se acaba la suplente seguro porque íbamos a ganar Pero es que este año hay un factor titular ahí Realmente importante Vale, tienes una superestrella Tras la llegada de Donnarumma ¿Debutará contra el Betis? No Necesita tiempo para adaptarse Actitud del vestuario de cara el próximo partido Los arrollaremos Estaría bien decir eso, de verdad Vamos a decir eso Vamos a decir eso, venga Volverá Robert Chong al desplegar un gran rendimiento Cada partido es distinto, venga Cada partido es distinto Robert Chong está muy feliz Todos contentos, todos listos Para enfrentarnos al Betis En semifinales de la Supercopa de España Puede ser la primera que ganemos en este nuevo formato Y sin más, voy con el equipo titular Sé que la final Sería este fin de semana Y el equipo llegaría un poco cansado Pero bueno 5-2, 5-2, 5-2 Y ya está, tío 5 contra un Betis con 10 Mbappé 3 Messi 2 Bien, bien la verdad Mbappé y Messi que Sin duda están siendo los dos mejores jugadores del equipo En la parte ofensiva al menos 4 mensajes ¿Qué pasa? Cavani, ¿no? Cavani, no te fades Mira, Carlos Enrique Carlos Enrique Nuestro compañero Casemiro Que ya está contento Está contento Militao Sigue afuera ¿Qué quieres que te diga? Aunque no sea un nodo fijo Me gustaría contar como a minutos el juego Me pensaba en tu petición Ya, bitch Supongo que habrá una próxima vez Tío, pero Me está diciendo las cosas como muy bien Cavani ¿No? Me está diciendo Oye A ver si me deja jugar, ¿no? Y ahora que lo ha jugado Supongo que habrá una próxima vez Ha sido una decisión difícil Vamos a darle apoyo moral a Cavani Que es un jugador que no puede vender Si lo podría meter En un intercambio En alguna operación Pero de momento No sé No se nos plantea Ninguna posibilidad Al menos yo no veo ninguna posibilidad De meterlo a Cavani Vale, Cavani Que por cierto Creo que vino con 86 de media Ahora mismo tiene 85 Si yo consigo ceder a Jovic Cavani podría ser el suplente Jovic Creo que no lo tengo cedible Pero Si llega una falta de excesión Pues igual me lo pienso Maroni Vale United se quiere llevar a Maroni United hace cosas raras Hace cosas realmente raras Hemos ganado al Betis Tenemos ya rival Que es el Barça Que ha ganado al Valencia Por 1-2 Pues nada Clásico en la final De la Supercopa de España Que voy a jugar Que voy a jugar Ya Dembélé cedido Vale Rodrigo Rodrigo llega a tu momento Dembélé pues Dembélé sale cedido Y veremos que Que progresión tiene Y aquí como digo Pues entrará Rodrigo Góez Entrará Rodrigo Góez Como extremo derecho Mira estaba descontento Pues ya se te va a quitar la tontería Porque vas a empezar a jugar Como suplente Y vas a tener bastantes más minutos De los que estabas teniendo Y aquí en el banquillo ¿A quién podríamos poner? Pues Javi Sánchez ¿No? Javi Sánchez No Javi Sánchez No Vamos a poner a Badia Sill Voy a poner a Badia Sill Sí Porque los que tenemos en el banquillo Es El único que tiene un buen potencial Y que realmente Me puede interesar de cara Al futuro Vale pues Badia Sill al banquillo Todo listo Vámonos Al partido Contra el Barça Esa final de la Supercopa de España Como digo La primera vez Que tenemos ahí La posibilidad De ganar este título Y vamos a la rueda de prensa Previa ¿Qué se contará la prensa? Pues tonterías Tonterías ¿Quiere? Otra vez Donnarumma, tío Nos dieron Una con ariola En el mercado De verano Increíble Por favor Que Donnarumma No sea el tema de conversación En cada rueda de prensa ¿Qué espera del partido Contra el Barcelona? Tenemos confianza Tenemos confianza En ganar En el último partido Se encecece Y se le encuentran Con mucha facilidad ¿Qué es que Barcelona Está preocupado? No me importa Pues ahí tenemos La rueda de prensa previa Vamos Contra el Barça El equipo Sí, el equipo está bien Pues Es que no hay mucho más que ver No Real Madrid-Barça Clásico En la final de la Supercopa de España Vemos ahí a ¿Scrinear? Diría que sí Tenemos ahí a Skrinear Jugamos en Mestalla No No, amigos No No Se juega en Arabia Saudí Se juega en Arabia Saudí En la Supercopa Que está cerrado Para varios años allí Pero bueno Da igual Me está ya No sé A la Supercopa de España Vamos a por ello Final de la Supercopa de España Vemos ahí a Zinedine Zidane No me pregunté ¿Por qué? Y nos enfrentamos al Barça ¿Vale? Un Barça Con Luka Modric Un Barça con Eden Hazard Un Barça con Sin Messi Un Barça sin Messi Que está con nosotros Va a ser un partido Un clásico Realmente real Pero bueno No pasa nada Vamos a por el partido No sé Ni que once saca el Barça Ni nada Ya iremos viendo A medida que avance esto Y a por los A por los tres puntos Se va a decir Pues no A por el título, tío A por otro más Madre mía Estaba costando Estaba el Barça defendiendo Creo que demasiado bien Y bueno ha jugado Con Casemiro Y Casemiro Que tiene un golpeo De larga distancia Completamente increíble, tío Como ha desatascado El partido de Casemiro, tío Con ese tiro Con qué potencia Qué colocación De verdad, golazo Oh, entró Entró, entró, entró Ese rebote de Messi Después el tiro de Neymar Que ha sacado bien Entre este Y Messi que le marca Al Barça Dos a cero No puede ser Tiene un papel al palo De verdad Pues acaba la primera parte Dos a cero Descanso Vamos por más Está siendo un partido A ver Un poco raro, ¿no? Estoy teniendo las ocasiones En la posesión Está el Barça encerrado Estamos dominando Con el Barça encerrado Y eso está haciendo Que llegue en pocas ocasiones Y ponga goles Pues buena jugada Al ataque del Barça No he podido pararla Dos de cuadrado Dos a uno Ojito Me corta la jugada Porque se ha lesionado a Nival Pues... Mal Pues mal Bastante Bastante mal La verdad Qué buena jugada Tío Qué buena jugada Messi llegando a línea De fondo Y canté Llegando a esa segunda línea Para empujar ese balón A hacer el tercero Y volver a poner Dos de ventaja Cómo se ha colado Ese balón Cómo se ha colado Ese balón Qué pase de Eriksen Para Luka Jovic Que evidentemente No iba a fallar Jovic la que tiene Va para adentro 4-1 Se ha acabado el partido Ganamos 4-1 al Barça En este clásico La final De la Supercopa de España Y ganamos el título Evidentemente Casemiro Kanté Mbappé Creo que ha sido el tercero Y Jovic Espérate No, no sé Mira, da igual Da igual Jovic ha sido el que ha marcado el último Casemiro ha marcado un gol Kanté ha marcado otro Y el otro no sé quién ha sido Vamos a ver ahora Bill Van Dijk Levantar esa Supercopa de España Y nada Pues Muy bien Pues muy bien Es la primera Supercopa de España Que ganamos Hay que celebrarlo Hay que celebrar Que tenemos otro título más Que no habíamos conseguido Hasta este momento Ahí va Van Dijk Va a coger la Supercopa Y La Balebanda Ahí está Perfecto Pues otro título más Como digo Que conseguimos Otro título más Que añadimos al Palmares Y un nuevo título Que no habíamos ganado Hasta este momento El Barça un tiro a un gol Vale A ver Eso es lo que ocurre Cuando te enfrentas a la CPU Esto no es No es porque sea el Barça No es porque sea este partido Siempre pasa Siempre pasa La CPU cada vez que te tira Es gol O muy muy cerca Vale Pues Tenemos entrevista post partido Vamos a ver que preguntan Preguntarán sobre la racha Sobre el título quizás Sobre Donnarumma La estaba diciendo de coña Tío Lo bueno es hacer esperar Venga Lo bueno es hacer esperar El Barcelona El Barcelona es un equipo muy fuerte Pero la victoria en la final Por una diferencia de tres goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Somos un gran equipo La verdad Sí Somos un gran equipo ¿Por qué la oferta por Jovic? ¿Por qué la oferta por Jovic? Ojito Ojito La oferta por Jovic Yo lo dejo Ojito Ojito Y os comento por qué Es que al final Es una cosa muy simple Es que Mbappé Es más joven que Jovic Jovic No va a superar el Mbappé En ningún momento Jovic Ya tiene 87 de media ¿La opción es cederlo? Ojito Ojito Ahora veremos eso Maroni corto plazo Manager del año No es para menos Cambios en el calendario Premios del torneo Supercopa Ya ves 150.000 euros Esto lo había regalado A ser así Va a aumentar bastante Y de hecho aquí lo tendría Que haber aumentado Pero bueno Hombro dislocado Para animar Si parecía el hombro El brazo Algo del brazo Del hombro Pues nada Pues ocho segundos baja Casi nada Y justo Justo Cuando se va Dembele ¿Casualidad? Lo dudo Lo dudo Dudo muchísimo Que esto sea una casualidad Lo que no entiendo Es este banquillo Que me han puesto aquí Con Cavani La verdad es que no No he terminado de entenderlo Vamos a poner a Vinicius Y Vinicius De repente Y de la nada Titular Vinicius Comenzó la temporada Como el tercer extremo izquierdo Ahora mismo Y durante dos próximos meses Va a ser el titular Cosas del fútbol Cosas del fútbol Podríamos decir Hazard se va Vinicius se queda De suplente Y ahora Neymar se lesiona Ocho semanas Y Vinicius titular Bueno Cosas del fútbol Como digo Pues nada Vinicius titular Con Mbappé Y con Messi Hay otras opciones Es que Mbappé No tiene la posición De extremo izquierdo Podría poner a Mbappé En la izquierda Con Jovic en punta Pero venga Vamos a confiar en Vinicius Confiemos en Vinicius Vinicius es jugador De la plantilla Es el extremo izquierdo Suplente Y no hay más que hablar Y no hay más que hablar Vale Pues Vinicius titular Por tanto Aquí hace falta un jugador Ese jugador Va a ser Cubo Si Podría ser Maroni Pero es que mira Es que Maroni Que potencial tiene Maroni Me interesa Maroni Maroni que por cierto Es bastante probable Que se vaya ahora Al Manchester United Mira Por un punto de media Yo voy a poner al cubo Vale Voy a poner al cubo Con Rodrigo a la izquierda Y anda Y no hay mucho más Que ver aquí Vinicius Lo vamos a quitar de aquí Y aquí vamos a poner Palacios Tuve potencial Como andas Vale Potencial Que puede ser Aceptable Vale Lo vamos a dejar así Contra Rodrigo Que ahora será Extremo izquierdo Suplente Bueno Si hablábamos antes De la situación de Vinicius Imaginaos la de Rodrigo O la de Cubo Incluso Cubo Cuántos jugadores Tenía por delante Al inicio de temporada Y ahora va a ser suplente Es increíble Entre lesiones Algunos jugadores Que han salido Y todo eso Cómo ha cambiado El panorama A ver ¿Y aquí qué? Y aquí hay oferta Por Jovic ¿Quién ofrece El Paris Saint Germain? 170 Me dice Que pide el juego Yo voy a pedir Yo voy a pedir Si oye el juego Me dice Por cierto Voy a bajar Voy a bajar Que si no Tampoco Se hace arriba Tío De hecho Habré estado Tampando cosas Lo siento Si el juego Me dice 170 Entiendo que es Porque Este jugador Puede llegar A valer 170 He pedido 120 De mínimo Vamos a ver Cuanto está dispuesto A pagar el Paris Saint Germain Pero si me paga algo así Yo lo siento Jovic Pero Pero haré muy buenas Lo siento mucho Pero haré muy buenas Bien Supongo Vamos a avanzar Por cierto ¿Quién tenemos De delantero? No, no Nada Estaba pensando En vez de poner a cubo Me he metido Al entrenamiento Esto dura mucho ¿Verdad? Si Esto dura mucho No, no Déjame salir Vale Mira La hemos cagado Con Maroni Lo siento Maroni Estaba pensando En el equipo suplente Que De meter a Cavani En vez de a cubo Pero no, no No porque Cavani Es delantero Y no he quitado a Jovic Que es delantero también Así que no Vale, pues nada Bueno, si sale Jovic Lo he dicho Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Si sale Jovic Cavani sería el delantero No habría ningún problema En ese sentido Maroni está aquí aceptado Jovic a la espera De lo que diga el Paris Saint Germain Tenemos más jugadores en venta Creo ¿No? Bueno, no sé si en venta Acedible seguro De frutos Interrupción Vale, el PSG no paga Pues no pagues ¿Qué quieres que te diga? Si no quieres pagar No pagues, tío Cinco y medio Tres, siete, cincuenta Venga, vamos a pedir aquí Por de frutos A ver si cuela Y lo de Jovic Bueno, quizá habría Quizá podría haber puesto Ciento sesenta Quizá Quizá Realmente me Me convenía venderlo No me venía nada mal Venderlo Maroni por aquí Y Rodrigo Mira, Rodrigo ahora mismo Es intransferible Rodrigo ahora mismo Ni Ni cedido Ni nada Ni nada Y de frutos Pagan cuatro doscientos Mira Si no se va a ir O si, eh El Genk Va a pagar la cláusula De seis millones Pues a ver si hay suerte Se lo lleva Aunque no creo Esto por aquí Informe sobre Andan Januzai Mira, que me importa Ahora mismo Muy poco Januzai No, ¿verdad? Seguimos avanzando En nuestro mercado De invierno Y tenemos ahí Un partido Estamos a faltar un partido Para ganar Para ser campeones de invierno Más de hecho campeones de invierno somos Estamos a un partido Para acabar la primera vuelta Mendy al City No Pero ni al City Ni a ningún equipo No sé Qué interés hay En llevarse a Mendy cedido No sé No está cedible Bien Supongo Vamos Contra el Celta Hay una semana hasta siguiente No Nos han metido ya la copa Y además fuera Por mucho que el Huesca Esté en segunda Es fuera Sí que es verdad Que este año el factor Casa Está un poco menos Pero no me termino yo De fiar del Huesca Aún así Este partido es el sábado Y el del Huesca El miércoles Hay tiempo Para que jueguen los titulares Todos los partidos Es que, tío Si Si estuviésemos En otra situación Si estuviésemos En FIFA 19 Los suplentes Jugarían más Pero es que este año Cada vez que sacamos A los suplentes Son problemas Son problemas De que no se gana Un partido en casa Contra el equipo Claramente inferior Son problemas Pues eso Básicamente Es que no hay mucho más Y tampoco hay Muchos más situaciones Debro independiente Ha marcado un gol Messi ha marcado otro Y Fabián el tercero Kevin ha hecho Un gol para el Celta Que no ha servido de nada Y acabamos La primera vuelta Con 57 puntos Si no me equivoco Y creo que no me equivoco Veamos la clasificación Para ver los números De la primera vuelta Porque yo creo que han sido Eh... ¿Qué decir de la primera vuelta? Es que hemos hecho Una primera vuelta perfecta Es que ¿Qué puedo decir Que no sepáis De esta primera vuelta? Ah pues Pues no puedo decir Mucho más Es una primera vuelta perfecta Y ya está Ahí tenemos Los equipos en descenso Huesca último Málaga y Eibar Joder 8, 7 y 5 puntos Lamentable Lamentable los 3 equipos Deportivo y Leganis con 11 No se quedan atrás Tampoco el Levante con 3 Y por arriba Pues Barça segundo Atlético tercero Valencia cuarto Real Sociedad en quinta posición Getafe sexta Betis séptima Sevilla octava posición Sevilla a 5 del Betis Ojito el Sevilla Que realmente está lejos Tiene que empezar a sumar Más puntos en Sevilla Si quiere meterse En Europa Los 8 equipos Los 8 primeros equipos Son diría Más o menos Los 8 mejores equipos De España A día de hoy Bueno Villarreal Lo ojo Digo por potencial De plantilla Vale Sé que el Betis está abajo Pero Por potencial de plantilla Más o menos Bueno El Getafe no Cambiar a Getafe Por el Villarreal Bueno En 19 19 Que hemos hecho Una primera vuelta perfecta Que no hay mucho más que comentar Pues sí Si hay que comentar Que a pesar de haber hecho Una primera vuelta perfecta Solo sacó 5 puntos al Barça No es que le saque 15 No no Le sacó 5 Que el Barça solo ha pinchado Dos partidos de 19 Esos son cosas A tener en cuenta también Vale Que estamos consiguiendo Muchísimos puntos Pero es que el Barça también El rival Por la liga También lo está haciendo Entonces es como que Estamos obligados A sumar esa cantidad De puntos Y queremos ganar La liga Este entrenamiento Completado Y voy a hacer un avance más Porque me apetece Porque quiero ver Si llega alguna oferta Algo así Para ver Bandai que está feliz En el Madrid Pues claro que está feliz ¿Cómo no va a estar feliz, tío? ¿Cómo no va a estar feliz? Por cierto Antes ha salido el once De la UEFA Vale, bueno De mi forma de ferro Me da igual Vamos a mirar el El once de la UEFA A ver ¿Lo habrán quitado? Eh, no Mira, aquí está Vale Es un 4-4-2 Con Courtois en portería Kimmich, Bandai Koulibaly, Robertson De Bruyne, Casemiro Eriksen, Rodri Mbappé y Messi Vale De los once Solo hay Dos jugadores Que no son de mi equipo Uno es Rodri Del City Nada que decir Y el otro es Courtois Que Hasta este verano Estaba en el equipo Es decir Hemos sumado Diez de once Reales Nueve de once Teóricos Podríamos decir Diez No Sería al revés Teóricos Diez Reales nueve Porque Ahora mismo en plantilla Tenemos el nueve Bueno, no, no, no Se da igual Eh, la cosa es que Mira, Courtois Courtois está ahí Porque ha jugado con nosotros Y Rodri Y bueno, Rodri Porque Porque Rodri Porque tenían que estar Supongo Me falta cantar O me falta jugar Con cuatro telestres Y seguramente habría entrado Neymar Bueno, eh Da igual Nueve Diez De once Casi todo Nuestro equipo Con esto Lo vamos a dejar Sí No voy a seguir avanzando Ha habido lesiones Ha habido cesiones Ha habido ventas No, ventas creo que no ha habido ninguna Realmente No No, realmente ventas No ha habido ninguna No Ha habido un par de cesiones Dembele y Maroni Hemos ganado la Supercopa de España Primera vez que ganamos ese título Y poco más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!